Semana de contrastes, la que os traemos, con dos vehículos muy potentes, como el RAN, que estrena motor, y la última obra de arte de Ferrari, que os va a dejar con la boca abierta. Por su parte, nuestro equipo de probadores se ha subido a uno de los modelos que más engancha entre los jóvenes, el BMW X1. Estilo, maniobrabilidad y máxima seguridad. Gracias.